El día que yo me muera, no voy a llevar de nada Hay que verte, tu rechufe, la vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda Yo muero, no voy a chitarme Tomarás un puño de tierra Y yo se ganaba, yo pa' nada Que yo chupo cuanto yo quiero Tomiendo soy muy sincero Todo lo conoce por ella, todo lo dicho da Todo lo conoce por ella, todo lo dicho da Su marido dice, no sé quién se pone ya Diario balado ahí, le dice, se compró una botella Diario balado ahí, le dice, se compró una botella Se arranca la banda con la primera canción Y el hacho luego, luego busca bailador Y el hacho luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Y el hacho luego, yo no te la digo igualar Y el hacho luego, yo no te la digo igualar El hacho luego, yo no se la digo igualar El hacho luego, y la gente la digita Te va a cargar, y la gente, y ahora qué hora ya está Y el hacho luego, se lo baila Al ritmo que te toque, y ya me de todo Y yo también he se toque Con este ritmo se mueven todos Entonces se leen de tu corazón Con este ritmo se mueven todos Entonces se leen de tu corazón